que fue ya puntualizado con sus puntos correspondientes, elegido el 28 de abril en el pregón de fiestas y el custodio de este veredicto es justamente el señor notario de Cantón Catamayo así que él viene en este momento para darnos a conocer cuál ha sido el veredicto oficial y elección del mejor traje típico, doctor Carlos. Buenas noches, señor alcaldesa, distinguidas autoridades, señor prefecto, pueblo de Catamayo, reinas y ese grupo tan difícil que se les hizo y siempre será delicado calificar y designar a la reina. Para ustedes mis felicitaciones de ese enorme trabajo de poder seleccionar a la reina de aquí de Catamayo. Voy a hacer la entrega, diría, pues del resultado aquí al señor Nacho Reyes respecto, diría, pues del traje típico y seguidamente, diría, pues lo que tiene que ver con la reina. Así que hago la entrega formalmente del resultado para que él dé a conocer. Espero de que todas las candidatas, todas merecen, diría, pues ser reinas. Bueno, pero aquí ya tiene que haber una que va a ser, diría, pues la electa el día o esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Arzosa. Ha sido el custodio, hoy abrió justamente el sobre que contiene el resultado. Mejor traje típico del evento realizado el 28 de abril, obtiene el barrio 24 de mayo, Camila Criollo. Impone la banda la licenciada Mónica Vega, concejal del cantón Catamayo. Impone la banda la licenciada Mónica Vega, concejal del cantón Catamayo. Se ha robado el cariño, el amor y el aplauso del público, es Mónica Vega. Gracias, Moniquita, por estar acá también y por acompañarnos en esta noche. Nos piden para la fotografía, Moniquita, si fuera tan amable, nos dice que no se ha podido tomar la foto aún, con la foto oficial. Perfecto. Las queridas candidatas, durante estos días de pasarela, de repasos, han logrado hacer una amistad muy fuerte, que espero continúe. Así que entre ellas eligieron, se reunieron y determinaron que la señorita Amistad es la señorita Ariadna Mileni Ramírez Carrión. Por favor. El concejal Felipe Figueroa, hace la imposición de la banda. Demos un paso al frente, por favor, a la señorita que hemos nombrado. Felicidad, vamos vistiendo con los atruendos de una princesa, de una reina, cada una de ellas, según lo determinado por el jurado calificador. Una flor para otra flor, se entrega también, en esta noche. De igual forma, quienes hacen FC Academia de Modelos, han elegido a la señorita Fotogenia. Esta dignidad recae, en la señorita Camila José Criollo Quevedo. Impone la banda, el ingeniero Fernando Crespo, gerente de la Academia de Modelos. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias, muy gentil, por su auspicio, su apoyo. Señoras y señores, y ahora, vamos a dar a conocer paso a paso, instante a instante, los momentos tensos de la noche, lo que todos esperaban. En este momento, vamos a conocer quién es la señorita Confraternidad. La señorita Confraternidad es Dayana Alexandra Román Castillo. Y pone la banda, el ingeniero Henry Leiva, gerente de la cooperativa Jeff, agencia Catamayo. Por favor, un paso al frente, la señorita que hemos nombrado, por favor, ya está. ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a conocer quién ha sido electa como señorita Cultura. La señorita Cultura es Dayana del Cisne Cuenca Acaro. ¡Gracias! 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 Y pone la banda, la tecnóloga Nora Arias Concejal del Cantón Catamayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Momento a momento, paso a paso, se viene viviendo este acontecimiento y ya llegamos al punto crucial de conocer cuál será nuestra representante, Reina de Catamayo. Es tiempo de conocer quién ha sido electa como señorita Turismo. La señorita Turismo es María Ángela Berites Torres. Aplausos para ella, por favor. Impone la banda el doctor Osvaldo Seli, vicealcalde del Cantón Catamayo. Es la encargada de llevar el nombre de esta ciudad. Es la encargada de velar porque el turismo de Catamayo crezca. Sí, sea conocido. Esta tierra, su gastronomía, sus costumbres, sus tradiciones, el amor de su gente, el trabajo. Gracias, doctor Osvaldo Seli también, por su presencia. Es tiempo de conocer a continuación quién ha sido electa como señorita Acción Social. La dignidad de Acción Social recae en la señorita Arianna Mirelli Ramírez Carrión. Aplausos para ella, por favor. Impone la banda la señorita Noelia Autupiña, reina de la provincia de Loja, por favor. Aplausos para ella, por favor. Muchas gracias. Pido, por favor, a continuación dar un paso al frente las dos candidatas, Camila José y Carolina Estefanía, por favor. Y ahora... Viene el momento... Por favor. Aplausos... Gracias.